hola a todos nuestros amigos de canal nicaragua mil gracias ya casi somos 30 mil suscriptores estamos en el sector de lo que es el paso a desnivel de rubenia el segundo paso de gran importancia en managua primero que todo quiero invitarte a que te suscribas a canal nicaragua active las campanitas traemos bastantes vídeos nuevos de nicaragua vamos a iniciar nuestro recorrido en la rotonda de rubenia con el paso a desnivel de rubenia esta obra vino a dar mayor movilidad en la zona de carretera norte lo que vía don bosco la nicaragua la colonia 14 de septiembre y sobre todo todo el tráfico pesado que entraba carretera norte hacia carretera a más allá luego de esto pueden apreciar de que el tráfico está ya algo movido ya muchas empresas han dejado de ofrecer lo que es trabajo remoto y se mira mayor movilidad de vehículo mayor circulación bueno esto ayuda también pues a mayor consumo de combustible y sobre todo a lo que es dinamizar también la economía vamos hacia un recorrido en la colonia 14 de septiembre mientras ustedes se deleitan entrando a esta popular colonia en managua les tengo unos datos interesantes unos datos curiosos de nicaragua y sobre todo también unas actualizaciones que las quiero compartir con ustedes la colonia 14 de septiembre una de los proyectos residenciales de mayor tamaño en los años 80 y sobre todo también uno de los proyectos en donde hay bastantes comercios pulpería barbería escuela se acaba de construir un moderno parque el parque el parque hubo chávez fría ese es el nombre que tiene el parque de la 14 de septiembre luego de esto esta es la calle principal aquí había un ciber para los que se recuerdan el ciber la 14 uno de los cibercafés de mayor tamaño también en lo que es managua estas propiedades hoy en día tienen un precio estimado entre 30 mil hasta 50 mil dólares según las remodelaciones si están en la calle principal si están en los andenes colinda con lo que es el reparto chic lo que es la colonia nicaragua y también con la colonia de jardines de veracruz también con lo que es el residencial rubenia luego de esto el canal nicaragua le vamos a traer contenido muy variado según la encuesta que hicimos les encantó a las personas esa encuesta que preguntamos qué es lo que querían conocer entonces vamos a traer bastante contenido variado traemos bastante contenido de información del norte de nicaragua y sobre todo siempre les quiero agradecer y dar las gracias porque se suscriban nos recomienden con amigos y familiares en el extranjero luego también decirles de que vamos a traer bastante contenido de nicaragua no cobramos porque usted mire estos contenidos esto lo hago con muchas ganas para que todos estos hermanos nicaragüenses que están en el extranjero el viernes el sábado el domingo que tienen tiempo de ver canal nicaragua en youtube miren un poco cómo está nicaragua cómo va caminando poco a poco las nuevas carreteras y sobre todo también vamos a mostrarles unos nuevos segmentos espero estén muy atentos a los nuevos segmentos que vamos a traer ya nos interconectamos con otro barrio espero sus comentarios para todas las personas que conocen dónde vamos verdad ya muchas personas saben hacia dónde nos estamos conectando en managua traemos bastante información agradezco siempre a todas las personas que nos comentan hoy voy a destacar a varios y así en los vídeos voy a ir destacando agradezco mucho a nuestro amigo matías dc con el loguito del perrito hay otra muchacha también ella sabe que no voy a decir su nombre pero nos comenta hacemos muy buena interacción también está carol y también hay otra persona que se llama solimar que son personas que comentan bastante en nuestros vídeos y sobre todo que siempre nos ayudan a autorresponder a todos los hermanos nicaragüenses que preguntan bueno les comento algo y sobre todo también les quiero decir de que espero les guste este nuevo recorrido que estamos haciendo por lo que es la colonia 14 de septiembre que va a salir a lo que es también el barrio reparto chico luego les invito también a ver toda la galería de vídeos pronto llegamos a los mil vídeos gracias a todas esas personas que han tenido el tiempo de vernos espero les guste si te parece que este nuevo contenido que estamos desarrollando te invitamos a que nos regales un like un comentario igual aceptamos críticas sugerencias opiniones peticiones de qué lugar quieren que grabemos en nicaragua les comento que no lo voy a hacer al día siguiente pero si lo anoto y cuando voy a ese departamento miro las peticiones de qué lugar quieren que grabemos y lo hacemos así que de mucho corazón les invito siempre a estar pendiente de nuestros vídeos no los quiero aburrir mucho pero si les quiero decir de que traemos bastante contenido muchas personas nos han comentado de que les encanta que se transportan a nicaragua con esto de la pandemia espero se enamoren cada vez más de nicaragua y sobre todo los animo a venir bueno en un vídeo anterior dos vídeos anteriores que hice muchas personas nos preguntaron qué vuelos están llegando a nicaragua no están llegando vuelos cuando llega american airlines les voy a dejar el link de ese vídeo pero les voy a responder ok a nicaragua está llegando lo que es avianca airlines lo que es copa airlines y la compañía de vuelos charter en miami o vuelos privados y aster airlines ya saben con los vuelos charter el costo promedio aproximado es y de regreso de 800 dólares los requisitos tiene que traer la prueba pcr de covid negativo y sobre todo también les invito a que si pueden viajar tienen las facilidades tienen el dinero lo hagan para que se reúnan con sus familiares amigos esposa hijo es muy importante siempre no sólo mandar el dinero a través de las remesas sino también darnos un abrazo como familia primos hermanos con los papás el año 2020 fue un año bastante duro y sobre todo también no se ha definido cómo va a terminar el 2021 y les pido también que oren a dios y siempre nos encomendemos a que nos nos saque de toda esta pandemia espero les guste estos nuevos recorridos que estamos realizando por managua por los populosos barrios de lo que es la zona de arriba de managua vamos a traer bastante contenido les comento bueno muchas personas ya saben dónde andamos hasta un próximo vídeo o